La Alcaldía del Cantón Sucre para esta temporada del Mar y del Sol ha preparado un programa de actividades con motivo del Carnaval 2020 Domingo 23 de Febrero, 20 horas en la Avenida Unidad Nacional Elección de la Reina del Carnaval, Costas del Ecuador 2020 Con la participación musical de Hanan, ex vocalista de Candela y Son Además, los DJ del momento, Albert Sedeño y Lai Y para cerrar la noche, Festival de Orquestas, Caoba, Cabana y el Grupo Santo Vive la temporada del Mar y del Sol 2020 Te invita la Alcaldía del Cantón Sucre